A pesar de que fueron nueve fechas, ¿piensas o bien es por más? No, nunca hemos pensado así en esta empresa. Estamos por terminar nuestro tercer año de gira y siempre dijimos, si podemos quedar a la mitad del próximo año de lo que hicimos este año, me doy por bien servido, porque también entiendo que esto es una moda, que mañana sale otro comediante mucho mejor, con más vistas, con más seguidores, y la gente no por mal, pero va a preferir a ver a alguien más, entonces esto así es. Hoy te toca gozar esta miel y mañana a lo mejor no, no tengo bronca con eso. ¿Disfrutas este momento? Me encanta, no lo comería por nada. ¿Este momento a quién se lo dedicas? Principalmente mi familia, son los que están desde el día uno, desde el día cero, hablo de mi papá, de mi mamá, mi hermana, mi esposa, mis hijos, quienes han batallado, tienen que aguantarme, no, cuando estoy atorado con un chiste, cuando estoy atorado con un evento, cuando les pido necesito una hora a solas, porque estoy con algo atorado, o que no me ven, porque ando de viaje y me ven poco. Ellos son quienes, son parte de un equipo, la gente ve el show nada más, pero detrás de ese show está mi familia, está mis amigos, está mi representante, que es artífice de todo esto, a él se le ocurrió hacer todas estas funciones, a todo el staff, que son los que se encargan de que todo salga bien. Yo hago la parte fácil, que es subirme a contar los chistes. ¿Y esta noche se convirtió en una de tus mejores anécdotas? Sin duda, de esta se va a contar muchos años, por lo menos por mí, de esta se va a contar muchos años, porque no hay forma de olvidar lo que pasó, no nada más hoy, estas dos semanas, fue magia, fue magia. ¿Untima pregunta? Pues algo que quieras decirle al público que estuvo contigo en este récord. Sí, que son parte de ese récord, que cuando vean esa placa y vean que son 20,782, algo así, que digan, yo soy uno, mi esposa es uno, mi novia fue uno, mi mamá, mi papá, o a lo mejor alguien diga, yo fui tres veces a ver el show, yo merezco tres de esos números, que sepan que por eso se está documentando, por eso se está twitteando bastante, constantemente, por eso se tomaron fotos, videos del público, porque ellos son parte de ese récord, porque es un récord para Monterrey, no para Francisco Camilo. Muchas gracias. Gracias.